Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La lectura del primer libro de los Macabeos, que se proclama hoy en la misa de esta trigésima tercera semana del tiempo ordinario, recoge las palabras trágicas, angustiosas, del rey Antíoco, y que dicen así, el sueño ha huido de mis ojos, y me siento abrumado de preocupación. Y luego dice, reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias, y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. El libro de los Macabeos, leído en el contexto del final del año litúrgico, como tantas otras veces, nos pone ante la meditación de los últimos tiempos, de los últimos días, donde el hombre será medido por la caridad, y no por las riquezas, los éxitos mundanos, los triunfos políticos. Y este mensaje entra por los oídos, con los ejemplos de la antigüedad. Nosotros, por ejemplo, somos capaces de hablar y de mencionar a los artistas de moda, a las celebridades de nuestra época, pero, ¿qué ha sido de las celebridades, los cantantes, los actores de teatro, los poetas, aquellos artistas de la antigüedad? Sus nombres prácticamente no se conocen. Y no son la excepción, también estos grandes de la tierra. Y si hay algo que la Escritura Sagrada nos transmite, es que este mundo es pasajero, y nosotros con él, y que hemos de evitar el orgullo, la vanidad. Hay otro pasaje impresionante del profeta Isaías, cuando está hablando de la caída de Babilonia, y se expresa así del diablo, de Lucifer. ¿Cómo ha caído del cielo Lucifer, el que nació al amanecer? Ese que dijo en su interior, subiré al cielo, pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Los comentaristas, uno de tantos, por ejemplo, este que tengo aquí, que se llama Ticonio, dicen que el diablo se prometía a sí mismo esto, subir hasta el trono de Dios, y sin embargo fue precipitado al abismo, pues con mayor razón, el hombre no debe aspirar a tales cosas con orgullo. El hombre no debe esperar subir al cielo, y llegar a ser semejante a Dios, y desplazar a Dios, estableciendo su trono por encima de las estrellas. La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, nos exhortan a buscar el verdadero trono. En muchos pasajes de la Escritura se habla del cielo. Ese es nuestro verdadero trono. Y con razón, algunos padres de la Iglesia dicen que se llama cielo a la Iglesia. O sea, el lugar de los santos. Donde está Dios rodeado de sus ángeles y de todos los santos, en una interminable bienaventuranza. En un gozo sin fin. Y por contraste, la tristeza. El abatimiento de un hombre como Antíoco, que se lanzó en pos de unas riquezas, en una pequeña ciudad llamada Elimaida, que luego dirigió sus tropas hacia Jerusalén y trató de apoderarse de tantas riquezas. Y allí había puesto todo a su alegría. y sin embargo, como cuenta el libro de los macabeos, este hombre le fue anunciando, fue siendo testigo de una derrota detrás de otra. y cada uno de estos fracasos lo iba hundiendo en la tristeza, a tal grado que cayó en cama enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. San Francisco de Sales, en ese libro que es la introducción a la vida devota, pero también lo menciona en otros pasajes, habla de esta tristeza y dice que es una tristeza pues que no ayuda y que proviene del orgullo y que nos hemos de preguntar nosotros mismos cuando las cosas no me salen bien a pesar de haber intentado hacer el bien y me quedo sobremanera triste ¿acaso no es porque en realidad no estaba yo esperando el resultado de una obra buena sino lo que estaba yo esperando era el aplauso la admiración el prestigio y lo que el fracaso ha traído ha sido para mí la vergüenza no tanto la pena de que no haya no haya salido una cosa buena sino la vergüenza el desazón y tan es así que si alguien más hace una obra buena parecida a la que yo me había propuesto y a él sí le sale siento envidia y ese es ya como el síntoma clarísimo de que en mis acciones yo me estaba moviendo más por el amor a mí mismo el ejemplo el ejemplo breve que nos pone el libro de los macabeos de un hombre que parece que vivió hace milenios el rey antíoco sin embargo nos revela un corazón que podría ser el nuestro o el de cualquier otra persona que pone toda su esperanza y todo el prestigio de su vida en las riquezas en hacerse un nombre frente a los enemigos o para admiración de unos pueblos y allí no está es aleccionadora la lectura que se hace porque a pesar de que este hombre se había dejado llevar por la vanidad al final hace una especie de acto de contrisión o de penitencia un acto de dolor de sus pecados cuando ya en el hecho de muerte y que está agobiado y triste dice reconozco que es la palabra propia de quien confiesa sus pecados reconozco que por esta causa o sea porque se había robado y había hecho daño en Jerusalén que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña lleno de tristeza quien sabe si esas palabras y ese reconocimiento le valieron a él el perdón de sus pecados pero lo cierto era que son palabras que podrían ser el inicio de una conversión no sabemos lo que habrá sido de Antíoco pero si sabemos lo que la liturgia nos dice porque inmediatamente después de esas palabras donde el protagonista reconoce que le han venido desgracias y que muere en tierra extraña en ella tristeza se proclama el salmo que no es un salmo de tristeza sino que dice así cantemos al Señor nuestro Salvador de alguna manera la liturgia como que nos hace sentir ese acto de dolor y de contrición caer en la cuenta de la vanidad de este mundo y le empezamos a dar gracias a Dios porque tal vez sin haber caído en la vanidad pero nos libramos de ella y Dios nos reconduce hacia donde está nuestro verdadero bien y eso es lo que proclamamos junto con el salmista te doy gracias Señor de todo corazón y proclamaré tus maravillas me alegro y me regocijo contigo y toco en tu honor altísimo hacemos nuestras estas palabras y conforme avanzamos hacia el final del año litúrgico renovamos también el propósito de poner nuestro corazón no en las cosas pasajeras sino en las cosas que permanecen para siempre te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda intercedan por mí